Hola a todos y a todas, bienvenidos a receta para principiantes y nunca mejor dicho, con este recetón de una coca de verduras recién sacada del horno, pero literalmente hace un minuto, pues a seguir los siguientes pasos y veréis como conseguir esa espectacular coca de verduras con champiñones. Lo primero que haremos será poner una cucharadita de sal con nuestra harina, ahora le pondremos nuestra grasa, ahí, toda la grasita, así en cantidad, y empezaremos a hacer una primera mezcla. Una vez ya lo tenemos mínimamente mezclado, añadiremos el agua calentita o tibia con nuestra levadura incorporada. Si no tenéis esta levadura fresca, podéis utilizar en polvo. Ahora mezclamos todo bien, así, con este estilo tan particular que tengo yo a cámara rápida, vale, empezamos en el bol y acabamos trabajando en la encimera, ahí. Cuando la tengamos ya nuestra bola hecha, la dejamos en un bol reposando, sin tapar ni nada, durante unos 10 minutos. Mientras reposa, cortamos nuestras verduras, así, en daditos muy pequeños. Primero el pimiento amarillo, el pimiento verde, el pimiento rojo y la cebolla. Y para acabar con el tomate, lo metemos todo en un bol, le echamos una cucharada de sal, un buen chorrito de aceite, en este caso aceite picantito, una cucharada de ajo en polvo, ahí, más o menos, aproximadamente. Mezclamos bien y lo dejaremos también reposando junto a la masa. Mientras reposa, ¿qué vamos a hacer? Pues cortamos nuestros champiñones en, así, en disquitos pequeños. Una vez estiramos la masa, la recogemos con la ayuda de un rodillo, así, nos ayudará a meterla en la bandeja. Ahí, exacto, os he tapado un poco, pero creerme, lo metemos en la bandeja y ahora quitamos el exceso y abremos bien la masa. La curgamos un poquito con los lados para que quede bonita para la foto Instagram y metemos nuestro relleno. Ahí, repartimos bien el relleno y añadimos los champiñones. Eso lo llevaremos al horno precalentado a 180 grados durante unos 30 minutos, 40 minutos, mejor dicho. Sí, 40 minutos a 190 grados. Pues como habéis visto, son unos pasos muy sencillos, es muy fácil de hacer, es ideal dejar la voz en plan y os la puedes comer en cualquier momento porque es extremadamente saludable. Pues nada, espero que os suscribáis a mi canal de Receta para Principiantes y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo o en el anterior, que puedes echar para atrás. Un beso.